¿Qué medidas toman precisamente para evitar infecciones y enfermedades gastrointestinales por motivo de salud? Bueno, pues las que siempre tenemos, porque esto es un trabajo diario en cuanto a limpieza y aseo de nuestros lugares y obviamente pues cuidar nuestra calidad de nuestros productos, sobre todo en cuestión de su manejo, ¿verdad? O sea, no se quedan las cosas a la intemperie, tienen sus temperaturas que deben de tener. Entonces, bueno, pues es lo cotidiano, ¿no? Nuestro trabajo es cotidiano y, bueno, pues ese es el resultado que debemos de dar, ¿verdad? Para tranquilidad de nuestros comensales y de nuestros negocios. Se hace un llamado por parte de la autoridad, como por ejemplo la Coexpress ha dicho que no coman en la calle, de preferencia que la gente no coma en la calle. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, yo creo que la gente que vende en las calles, de alguna manera, pues tienen que extremar sus precauciones también en el manejo de sus alimentos. Es, yo creo que es donde normalmente te sucede algún tipo de infección gastrointestinal, precisamente porque el producto ya una vez elaborado, ¿verdad? Ya ha cocinado, pues tiene su tiempo para que tú lo consumas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ahí ellos tienen que extremar sus precauciones, ¿verdad? Y que de alguna manera estaría muy bien que Coexpress a ellos les den un curso de cómo manejar el alimento, sobre todo con estas temperaturas. Porque pues también hay que recordar que esa gente tiene necesidades y que de ahí sacan su dinero para subsistir, ¿verdad? Entonces sería muy bueno que Coexpress, sobre todo, que es la autoridad que le corresponde, pues les dieran ese tipo de auxilio, ¿verdad? En cuanto a cómo, después de elaborado el alimento, cómo conservarlo, ¿verdad? Porque eso ya no es de manejo higiénico, es de cómo conservar el alimento, qué es lo que pudieras hacer para que conserve, este, pues sus propiedades, ¿no? En buen estado, exacto. Normalmente ya la Coexpress si les da a los diferentes restauranteros, a los diferentes cursos, ¿no? No tengo la menor. Eso no lo saques, no sé. Mira, no sé, o sea, no sé, es que no sé, no sé qué cursos de Coexpress, o sea. Pero de todas formas ustedes deben de cumplir. Coexpress da el manejo higiénico, Coexpress tiene manejo higiénico, ya de antemano es algo que tú tienes que cumplir, es una normatividad que tú tienes que cumplir con Coexpress. No creo que Coexpress lo dé, yo creo que ellos revisan la normatividad más bien, ¿sí? Pero yo digo que Coexpress se los debería dar a estas personas, bueno, porque normalmente son personas que tienen otro diferente ingreso, ¿verdad? Que de todas formas tienen que cumplir con el manejo higiénico, pero que a lo mejor no les han dado un curso de cómo estar controlando las temperaturas, o si venden su producto en hieleras, cómo hacerle para conservar ese producto en buen estado, o cuánto tiempo pueden mantener ese producto en esas condiciones, y que ya después de tal horario pues no les va a servir para la venta. O sea, sí me explico, tienen de alguna manera, a lo mejor es una información que pues ellos sí lo ves el manejo higiénico, pero que a la hora de que ya andas en la calle con las temperaturas y todo eso, pues más bien buscar una información adecuada.